Hola mis amiguitas hermosas, en esta ocasión les traje un diseño diferente, uñas con tip natural, entonces vamos a realizar para que lo vean y no se alargue tanto el video y no tanto muy wiri, bueno pues aquí estamos hermosas y aquí está todo pegado el tip, ya me adelanté unas uñas ajá, de por si las uñas son muy laboriosas, aquí yo le puse de este tipo de perla, pero no se si se llega a apreciar, color rosita, ajá, acrílico rosita con un poco de glitter, ya viene así, bueno, con una sola perla ajá, y después en la orilla de la punta del tip, aquí yo mezclé un tipo como rosadito, como mameycito, se ve rojizo, pero es como tipo mamey, y le puse, es glitter, le puse unas cuantas cucharaditas, este de acrílico blanco, con el empujador, con el empujador, con este, con el empujador de cutícula, ajá, entonces le van midiendo, ya más o menos ustedes que se den cuenta, entonces aquí yo ya le puse la perla, le puse una capita de el acrílico como rosadito, entonces vamos a agarrar una perla de glitter y la vamos a poner en la orilla con unos unas palmaditas esta es, esta es una técnica mis amigas hermosas, muy rápido de realizar no se pegue la pelusa este, muy rápido de realizar y más sencillo lo barren para abajo que quede bien uniforme si se llegan a pasar agarren un palillo como este y lo tratan de quitar para que no se vaya a la cutícula agarramos un poquito más es eso quede uniformemente ya está ahora les voy a enseñar de la otra técnica que les había dicho no sé la misma técnica pero le vamos a poner aquí sí aquí sí ya en otros tutoriales ya les había enseñado ya les he enseñado que siempre y más lateral y cuadradito la punta bueno entonces ya bueno le vamos a poner monómero y con este tipo de acrílico rosadito como durazno entonces eso ya va a participar así bien unas palmaditas y lo barremos hasta la punta también estas uñas estas uñas son más diferentes que a las otras ¿por qué? ¿por qué es más rápida la técnica? ahorita van a ver ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? vamos a poner un poquito más poquitito solamente palmaditas ya no lo barremos hacia la punta nada más palmaditas ahí está limpiamos nuestro pincel entonces ya que está esto aquí por ejemplo corre para la orilla y no debe de ser eso ya que está esto mis amiguitas hermosas bueno que se seque entonces lo que vamos a hacer mis amiguitas preciosas a limar solamente con la esponja perdón esponja esponj es siempre se me olvida su nombre esponj esponj ajá de organo es muy buena bueno ya saben laterales esta vez por eso les digo no va a llevar acrílico transparente no ajá no va a llevar acrílico transparente ya saben laterales punta y solamente se cepilla quitamos las impurezas si es menos tardado porque no tienen que utilizar que la lima que que esta lima para quitar y después después de esta y ya saben todo el proceso no es más tardadito este es más rápido tenemos que quitar bien las impurezas mis amiguitas hermosas si no tanto lima porque también se puede ir todo todo el trabajo que hemos realizado estamos quitando también el el filo de la uña y y Y... porque si lo liman con la lima normal pues se va todo no se va el glitter entonces ya no quedaría la forma que yo les quiero mostrar esta técnica por eso les digo tienen que utilizar saber manejar el acrílico bien para que también sea muy rápido ajá porque si no lo saben manejar como en este caso cometí un error aquí un poquito pues me está costando ¿no? entonces como aquí se ven más uniformes si ven ajá entonces no cuesta tanto el limado bien aquí ya aquí ya terminé en estas uñas de limarlas y de igual manera aquí también empezamos siempre tienen que limar suavecito mis niñas hermosas bien aquí ya está ahora de este lado lateral y así y así bueno pues ya está ya está esto bueno ya está esto mis hermosas ahora seguimos con esta uñita que me quedó para enseñárselas agarramos ya saben el acrílico perdón el monómero y el glitter con acrílico ya mezclado con el acrílico blanco ¿ok? espero que se pueda apreciar le pon... le ponemos aquí en la orillita nada más entonces unas palmaditas para que no se corra tanto y lo barremos hacia la tica copiamos el pincel pues vuelvo a repetir esta es una técnica más sencilla para las personitas que a veces no tienen ese tiempo para dedicarse para su persona están de acuerdo ajá le pueden ofrecer ese tipo de... este tipo de técnica de uña que si son sencillas pero si se ven bonitas también entonces unas palmaditas y ya ahí quedó mientras se seca mis chulas vamos a tomar el... el cepillo para sacudir el polvo bien sacudidito entonces igual aquí mientras se seca el otro y... agarramos agarramos la toallita con el Senerway de Organic que sale muy bueno a mi me gusto mucho entonces le limpiamos bien bien a todas las uñas les vamos a limpiar ¿ok? bueno pues aquí ya me adelanté con el finish y vean como queda entonces vamos a limar el restante que queda ajá esta uñita ok vamos a limarlo lateral que le puse un poquito de zoom pero me paso un poquito pero así pueden verlo mejor y punta para quitarle el filo ok ya que está lo limamos bien lo limamos bien bien ya que está ya que vemos que ya está bien limadito no tanto porque si no les vuelvo a repetir se barre todo se puede barrer todo entonces se echa a perder las uñas cepillamos bien nuestras uñitas y quitamos todo el exceso de pues de polvo ¿verdad? agarramos el center way y limpiamos las uñas ok bien ya que están limpias entonces agarramos el finish de NA que también es muy bueno ok y lo vamos a aplicar para sellar a las uñas y así sellamos las uñas así sellamos las uñas para que no se vayan se vayan a correr el acrílico todo lo que fue el proceso en todas las uñas le vamos a poner el finish seguimos untándole a la unita a la unita a este lado acá el calor no se ve ¿verdad? es que le puse mucho zoom y me pierdo y por último en esta bien uniformemente ok punta también bueno ya que está vamos a llevarla a la lámpara por 10 segundos ok la llevamos bueno pues aquí ya le estoy ya se fue a la lámpara ya están secas del finish entonces del finish le estoy poniendo eh el aceite de almendras para la cutícula para que no se reseque ok entonces tengo que ver porque le puse mucho zoom siempre en la orilla de la cutícula ok también aquí en todas las uñas van ajá y y aquí y por supuesto vamos a tapar esto y y le damos un masajito a las uñas a la uña de la clientela o a nuestras propias uñas o sea en la cutícula una por una para para que no se reseque su piel tanto de la cliente como de sus propias uñas ¿no? suavecito para que también no se irrite la piel porque hay pieles muy sensibles la verdad y y les dejan como adoloridos o si adoloridos entonces por eso hay piel muy muy sensible entonces tienen que darle un masajito ya cuando hayan terminado muy rico muy rico y suavecito con mucho cariño las uñas ahí está y ahí está ok entonces así quedaron las uñas. Entonces, vean cómo quedaron. Espero. Bueno, pues así quedaron, mis amiguitas, las uñas. Así. Entonces, es más rápido el proceso y más fácil para que las personitas o su clientela luego no tienen tiempo porque si las uñas que llevan el acrílico blanco o de cristal son más laboriosas. Entonces, esta es más fácil y más práctico para sus clientelas. Ustedes le pueden proporcionar este tipo de técnica. Ya depende de su clientela si la aceptan o no. Yo nada más les sugiero estas que son muy fáciles y para mí se me ven bonitas, pero acuérdense, siempre todo con parejito, uniforme, tanto la perla que puse y el glitter, todo uniforme para que no se vea como hecho bolita, ¿no? Y se sienta, se tiene que sentir muy liso. Entonces, aquí está el resultado, mis amiguitas. Espero que les haya gustado y ya. Entonces, este... Bueno, mis amiguitas, pues eso ha sido todo por hoy. Vean, última vez que les muestro las uñas. Así queda. A mí, por lo particular, miren, por ejemplo, aquí se ve que no me fijé y se quedó pegado el glitter y no tiene que quedar así porque pues se ve feo, ¿no? Y la clientela también les va a... Les pueden reclamar, ¿no? Porque tienen que hacer un buen trabajo y un buen diseño para que les guste y así progresen más y más en su negocio. Así que daros. A mí me gustó mucho. Bueno, pues eso ha sido todas mis amiguitas hermosas. Cualquier duda, coméntenme ahí en el... En los comentarios. Cualquier duda que tengan, cualquier... Ya les expliqué en otros tutoriales con más detalles, cómo va, cómo... Todo eso, ¿no? Bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, coméntenmelo y yo les responderé. Esto ha sido todo por hoy, mis hermosas amigas. Espero que les haya gustado este diseño y esta técnica más rápida para que así la puedan practicar ustedes mismas con su clientela. Y esto ha sido por hoy y muchas gracias. Espero que se suscriban a mi canal y les mando un saludo enorme y nos vemos para el siguiente tutorial. Bye, bye. Adiós. Y... Ah, pero este sí. Les pido un dedito hacia arriba si les gustó. Besos y que Dios me las bendiga. Adiós.